Bueno, muy buenos días, muy contento de estar cumpliendo con un objetivo de ir mejorando cada vez, construyendo entre todos la seguridad de nuestro pueblo. Y este es un paso muy importante en esa construcción. Es un paso que realmente todos festejamos de poder hoy inoblar a la sub-DDI, una de las que está imponiendo la provincia de Buenos Aires, que hayamos sido uno de los pioneros en estar con esta infraestructura en Carmen de Areco, que lo podamos hacer en este lugar, que realmente es un lugar donde se necesitaba la presencia policial. Como decía, tenemos la policía tradicional, tenemos también la policía rural, que aquí están también sus representantes y quiero agradecerles. Hoy Carmen de Areco cuenta con dos patrulleros 4x4, históricamente nunca tuvo esta dotación, más un 4x2 solo para recorrer el campo. Nunca tuvimos esa cantidad de patrulleros, de la calidad, de la importancia que tiene para nuestro sector rural. También tenemos la policía de la mujer, no sé si está representando por acá, pero tenemos policía de la mujer, que es una creación que se ha dado también en nuestra gestión. Hoy la sub-DDI y también a continuación de la inauguración de este lugar, vamos a firmar un convenio con el secretario para la creación de otra policía, que es la policía local. Es decir, es una política que venimos desarrollando desde hace años, que ha dado muy buenos resultados y que nos ha permitido claramente bajar los índices de criminalidad. Eso se refleja claramente. No tenemos una ciudad invulnerable, no existe, pero sí podemos ver cómo ha bajado por la gran presencia del personal. Y eso también es importante porque Bruno es el que está peleando para que todos los policías que están por ahí de Carmen de Areco puedan volver acá, trabajen con nosotros, para buscar los mejores que nos dirijan. Entonces, todo esto que a veces es invisible a los ojos, porque se hace en una oficina encerrada, o porque realmente se conclenta hoy, pero todo el trabajo previo no se ve, es digno de un equipo de trabajo que a mí particularmente me enorgullece. A veces quiero más o menos agradecer el trabajo que viene haciendo Bruno, porque nos viene insistiendo, 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 y van a estar hablando de todo el canto de Areco. Quiero decirles que son casi una de las únicas excepciones que van a tener policía local. La policía local se creó hace unos meses, a través de un decreto al gobernador de más de 70.000 habitantes, pero dadas algunas condiciones se pueden pedir excepciones. Se han hecho excepciones, sobre todo en partida de la costa, Piramal y Villa Gese. Y, digamos, en el interior de la provincia, casi acá somos la única excepción. ¿Qué tiene de ventaja esta policía local? La ventaja de la policía local es que son carmenios, que son vecinos de acá de Carmen de Areco, que van a estudiar, se van a capacitar, y después van a trabajar únicamente acá, cuidando a sus vecinos. No hay posibilidades que se vayan a trabajar otros destinos, y van a estar dentro de su capacitación, específicamente, que saber el conocimiento de lo que es Carmen de Areco, su geografía, su idiosincrasia, una materia específica sobre Carmen de Areco. Y no son policías que van a estudiar para hacer investigaciones, ni para hacer narcotráfico, ni policía científica. Únicamente se los capacita para que hagan policía de proximidad. ¿Qué significa eso? Que es la policía que está haciendo prevención continuamente para evitar que haya algún tipo de delito. Es la policía que va a estar siempre en el lugar del intendente, conjuntamente con su secretario de seguridad y con un jefe de policía local. Determinen y van a decir hacia dónde van a estar trabajando, qué lugares son los que tienen que estar con mayor atención. Eso lo define absolutamente el intendente. Realmente, tomar esa excepción creo que es muy positivo para Carmen de Areco. Súbelo, 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 súbelo. Súbelo, 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 súbelo. Y su electric guitarra Por las noches era DJ Se paraban en las sillas Y ponía el mundo a girar Qué bellos tiempos Cuando se bailaba hasta morir Saltando al cielo con esa locura de vivir Hay que pedirle más, más, más a la vida Que sea hasta que se apague el sol y la luna Y que no importe más, más, más lo que digan Como si fuera la última noche de tus días Muévelo, muévelo y águalo pa' arriba Súbelo, súbelo con la granadita Gózalo, muézalo que tu cuerpo brinda Muévelo Parecía en Miami que siempre soñaba ser modelo y conquistar Nueva York Maquillada todo el día Gracias por ver el video 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 Gracias